Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a otra charla de café. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando por Facebook Live. Nosotros tenemos el día de hoy una charla realmente extraordinaria con la presencia de la embajadora Janerit Morgan, cuya amplia conocimiento y experiencia en el servicio exterior diplomático es nuestro pretexto el día de hoy para reunirnos, disfrutar de un té, un café, lo que ustedes deseen y poder conversar y charlar con la embajadora para que pueda compartir con todos nosotros experiencias de vida, para que pueda compartir con todos nosotros también anécdotas que luego las anécdotas suelen ser un mecanismo también de formación académica porque nos dan desde la perspectiva de la persona ¿Cómo se pudo resolver o no alguna problemática? Ustedes ya saben cómo funciona esta charla de café. Pueden hacer sus preguntas precisamente por el chat del Facebook Live. Y sin más preámbulo, los dejo con la maestra Elisa Gómez de la Fundación Frederick Eber, quien va a fungir como moderadora. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias al maestro Danos Morales por invitarme a moderar esta charla de café que ya de entrada ese formato es ayuda, incentiva. Claro que no me podía negar a participar en estas jornadas que han sido muy interesantes y además poder conversar con la embajadora Janet Morgan que hace algunos meses tuve oportunidad de conocer a propósito del foro Generación Igualdad este foro que lo que busca y bueno ahorita la embajadora nos contará más adelante esta actualización, esta evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing un tema en el que yo personalmente estoy profundamente interesada y también desde la Fundación Frederick Eber, donde trabajo, hemos acompañado este proceso que también ahorita seguramente surgirán algunos comentarios. Decirles que bueno, estamos entre colegas, la embajadora egresada de la UNAM igual que yo, que el maestro Damaso Morales, todas internacionalistas entonces también creo que es un elemento adicional que pueden hacer de esta charla pues es un momento de conversación, yo tengo aquí mi café entonces ya estamos cumpliendo con las indicaciones que el maestro Morales nos hizo llegar. Yo no quiero leer el currículum de la embajadora que las y los colegas del Centro de Estudios Europeos obviamente nos lo hicieron llegar, pero no quisiera consumir minutos leyéndolo yo creo que también parte de ir escuchando a la embajadora pues iremos ahí sacando cosas yo decir que una primera cosa que me sorprendió a embajadora bueno y no que me sorprendió, pero de repente en esta mentalidad chilanga de que todo sucede acá dije ah, es ver a Cruzana entonces eso ya es un elemento que al menos en la primer frase del currículum pues un poco al menos a mí me sorprendió y yo empezaría por ahí un poco que nos cuente embajadora si como muchos incluso compañeras, compañeros míos de generación debo decir que no la mayoría que vinieran de otros estados a estudiar a la Ciudad de México creo que eso sigue hablando un poco de nuestro centralismo y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México pues tiene su central aquí en la Ciudad de México entonces un poco saber si eres de esas personas y me voy a permitir tutearte también por la posibilidad que me has dado y la confianza fuiste de esas personas que vino a estudiar acá o ya estabas acá y también algo que me llama la atención es tu nombre Janet no es un nombre común Morgan pues tampoco digamos que es de los apellidos más sonados acá en México el Sotomayor sí pero quizá empezar por esa parte personal decirnos de dónde viene tu nombre y un poco tus antecedentes jarochos cuéntanos cómo fue que llegaste a la UNAM adelante embajadora pues muchísimas gracias en primer lugar quiero agradecer la invitación al maestro Damaso Morales a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM mi alma mater a la que aprecio mucho y siempre creo que es importante dar una contribución como egresados de la UNAM por todo lo que nos han dado y desde luego también Elisa es un placer verte en este nuevo diferente escenario digamos desde el que hemos venido trabajando estos últimos meses sobre el tema de mis orígenes efectivamente yo nací en Veracruz en 1963 viví solo cinco años en el estado de Veracruz mis padres eran de este grupo de esta generación que vivieron pocos años en la provincia y luego se vinieron a la ciudad de México a desarrollar a los cuatro hijos con tres hijos con los que contaban en el cuarto el pequeño mi hermano menor ya nació en la ciudad de México y aún así habiendo estado poco tiempo en pocos años de vivencia en Veracruz pues finalmente el lugar donde nace este marca entonces yo siempre siempre he dicho que soy orgullosamente jarocha y el estado de Veracruz es uno de los más hermosos del país sin ofender a los otros pero realmente yo siento las venas del estado de Veracruz digo siento la sangre del estado de Veracruz en mis venas y siempre voy a decir que ese es mi origen en cuanto al tema del nombre mi mamá nació en el estado de Nayarit ella fue maestra de primaria toda su vida muy entregada a la educación pero también a la poesía le gustaba escribir ya en los últimos años de su vida ya falleció recientemente inclusive fue cuentacuentos ya teniendo 79, 80 años se metió en esta nueva etapa de cuentacuentos lo que te da también idea de las mujeres de la familia como somos muy aguerridas y echadas para adelante y es realmente por mi madre ella nació en el estado de Nayarit y muy joven empezó a hacer poesía y entonces se puso el nombre de Janerit que es una digamos es una composición de las letras del estado de Nayarit y señaló y dijo desde joven que a su primera hija le iba a poner el nombre de Janerit ella firmaba sus poemas como Janerit Cora y por eso yo me llamo Janerit el apellido Morgan es un apellido que no es muy común en México pero te puedo decir que mi papá era mexicano de nacimiento del estado de Oaxaca un estado que también es bellísimo es precioso la comida indiscutible la ciudad es linda la mayor diversidad de población indígena el color que tiene el estado de Oaxaca etcétera lo que yo te quiero comentar es que mis raíces son netamente mexicanas mis abuelos de los dos lados todos mexicanos por nacimiento mis padres mexicanos por nacimiento yo mexicana por nacimiento y eso me hace tener desde luego un gran arraigo a México un gran amor a México un gran orgullo de ser mexicana y desde luego con mi carrera pues es muy muy compatible y esto suena muy bien estaba ahorita queriendo buscar como la palabra equivalente a ser cosmopolita pero el hecho de que tengas raíces veracruzanas cruzados con raíces oaxaqueñas me encanta eso del nombre que más bien es un juego con las letras de Nayarit pensé que me ibas a sacar otra historia así de que no sé justo de otro país y no resulta que tu nombre más bien tiene ahí el nombre de Nayarit y lo cual está buenísimo oye y un poco contándonos cómo decides estudiar relaciones internacionales creo que quizá es lugar común para muchos de los que decidimos por las ciencias sociales yo en la preparatoria que estudié no tenía que elegir el área como en muchos casos pero desde ahí que dicen bueno me gusta más la historia me acerco a las letras digo creo que tener una mamá cuentacuentos no sé si tuvo que ver como para esta inclinación a las ciencias sociales o entre broma y broma pero asomando la verdad luego decimos somos las personas que no nos gustan las matemáticas y ya nos inclinamos hacia las ciencias sociales es tu caso cómo fue que decides estudiar relaciones internacionales pues mira la verdad es que me fascinan las matemáticas también pero el tema es en la secundaria nos hicieron una prueba de aptitud de esas pruebas que luego ponen en las secundarias para ver cuáles sigamos tus orientaciones tus inclinaciones y ahí lo que salió es que yo tenía muchas ganas de conocer cosas diversas conocer idiomas diversos conocer culturas diversas conocer el mundo digamos y entonces eso me dio la inclinación hacia relaciones internacionales y también hacia las ciencias sociales no solo el mundo sino comportamientos sociales culturas diferentes etcétera y te digo el tema de las matemáticas porque a lo mejor nosotros como seres humanos podemos tener diversas capacidades en diversas áreas yo tengo una hermana gemela idéntica y ella estudió ingeniería y es muy buena en la ingeniería en telecomunicaciones a las dos nos gustan las matemáticas a las dos nos gustan las ciencias sociales entonces como una manera de decir también que a lo mejor no solo tienes una vocación a lo mejor puedes tener otra vocación en la vida pero finalmente yo me decidí por las ciencias sociales y relaciones internacionales y creo que desde luego que acerté en la decisión porque realmente es mi pasión de vida oye que genial eso de ser gemela me causa mucha curiosidad y dado que estamos una charla voy a satisfacer mis curiosidades cuéntame un poco qué significa vivirte como gemela porque digo se escuchan muchas cosas mi mejor amiga es gemela y si hay ciertas cosas hay como místicas permíteme la palabra de conexión que tiene con la hermana cuando una siente algo qué significa vivir como gemela me cuentas que es ingeniera entonces está bueno por lo visto no son las gemelas que también siguieron como por la misma ruta las vestían iguales o no y te llevas bien con tu hermana gemela desde luego tenemos una excelente relación un excelente vínculo porque es el vínculo se genera yo creo que inclusive desde antes de nacer ya cuando bebés pues tenemos inclusive nos contaba mi mamá una especie de lenguaje común de platicar inclusive si quiere hablar de vernos por ejemplo a los ojos a veces y saber exactamente lo que estamos pensando y no necesariamente porque sea algo místico sino porque la lógica del pensamiento hacia dónde te lleva qué pregunta hacer a dónde estás yendo con lo que estás conversando pues puede ser muy similar entonces por eso tenemos una conexión muy grande también te genera un problema a veces de cierta identidad al principio por ejemplo mi mamá siempre nos dijo nos vistió diferente ¿por qué? pues para identificarnos porque éramos demasiado parecidas cuando éramos pequeñas entonces ella vestía de azul yo vestía de rosa cuando éramos bebés posteriormente ya nos empezaron a vestir a veces iguales pero finalmente al principio de la primaria mi mamá se dio cuenta que no podíamos estar en el mismo grupo por ejemplo que porque cada quien debía tener una identidad teníamos una competencia entre las dos inclusive desde pequeña muy complicada de quién terminaba primero la tarea de quién hacía mejor las cosas de quién lograba lo que tenía que lograr y entonces yo creo que fue una muy buena decisión que el ser gemela no implica que no debes de tener tu identidad como persona entonces las dos cada una de las dos tenemos una identidad muy definida y no necesariamente es lo mismo en todo ¿no? Pues qué interesante porque sí pienso que una de las pues sí finalmente funciones del servicio exterior mexicano de ser embajadora embajador y representar un país pues pasa por un tema de identidad ¿no? que pues tú tuviste un proceso de tu propia identidad interesante ¿no? que creo que sería interesante saber qué tanto ese vínculo este te te funcionó o te facilitó lo que significa este pues eso ¿no? representar a un país y tener clara la la identidad que hay de por medio ¿no? veo que aquí en el chat ya quieren preguntar otro tema que claramente iba a ser inevitable y que en las otras charlas de café que se han tenido con embajadoras pues ha salido el tema ¿no? los desafíos y lo que implica como mujeres formar parte del servicio exterior y ahora que lo pienso no sé en tu generación pero al menos en la mía la carrera de relaciones internacionales es mayoritariamente femenina y de repente volteas a ver al servicio exterior y vuelve a surgir otra vez esa masculinidad que permíteme decirlo desde el feminismo pues otra vez este mundo patriarcal masculino que te vuelve a decir las mujeres son ajenas a esto por decirlo de una forma radical entonces contarnos un poquito eso porque sí yo ahora que lo pienso digo claro estás todo el tiempo en el aula con 90 95% de compañeras mujeres y cuando ya vas a saltar a la vida profesional te vuelves a encontrar con un mundo masculino ¿no? cuéntame en tu generación era igual que en la mía mayoritariamente feminizada la carrera y creo que un poquito más adelante podemos ir a lo que implica como mujer los retos abrirse paso en el servicio exterior sí en mi generación 82 86 FESA Catlán sí era muy feminizada la carrera pero no sé si tú recuerdas por lo menos yo recuerdo en esos años los primeros semestres cuando entramos a la carrera mucho la consulta era si era una carrera MMC para mujeres y MMC era mientras me caso y porque todo mundo tenía entendido que la carrera de relaciones internacionales por lo menos para mujeres era para saber tener un cierto grado de cultura general y de cómo comportarse y a lo mejor obtener un buen partido dentro de dentro de de los de los profesionistas que estaban en las diferentes carreras en diferentes ámbitos entonces sí había mucha estigmatización o sea independientemente de que sí había muchas mujeres había mucha estigmatización de que había carreras que eran para mujeres porque precisamente no se pensaba que las mujeres iban a desarrollar profesionalmente en esos ámbitos sino más bien como una forma de vida o de convivencia mientras se daba el relacionamiento como cónyuge del hombre ¿no? Oye mira y aquí varias preguntas que nos están llegando ya en concreto sobre el servicio exterior mexicano que ahí me gustaría detenerme un poco ¿no? cuando entramos a la carrera y quienes pues sí imaginamos ¿no? como la diplomacia como un ámbito en el que nos queremos desarrollar yo al menos en la licenciatura no tenía muy claro lo que significaba un servicio de carrera ¿no? y eso yo ahora desde la fundación EBER desde el trabajo que hacemos veo lo fundamental que es para tener una administración pública este profesional de calidad incluso comentarte que en análisis que hemos hecho desde la fundación detectamos como un riesgo a la democracia o sea de esa escala y de ese nivel el hecho el hecho de que el estado en general digo en este caso el estado mexicano no cuente con una burocracia profesional y yo a través de mi trabajo digo no formo parte del servicio exterior lo he admirado mucho porque sí creo que es de los servicios de carrera más distinguidos del país ¿no? ¿tú entendías un poco lo que significaba? o sea entiendo por lo que también leí en tu currículum que entraste a la Secretaría de Relaciones Exteriores pero entiendo que no o sea no entraste por concurso del servicio exterior sino ya estando dentro concursaste dentro ¿no? entonces un poco este tú sí tenías claro que querías ser parte del servicio exterior o ya estando ahí te diste cuenta y si puedes escribirnos un poco lo que significa porque yo tengo muchas colegas que trabajan en la Cancillería pero que no son parte del servicio ¿no? este creo que también más adelante podemos un poco me gustaría conocer tu opinión sobre lo que significa que este no sé si lo digo correctamente pero estos dos tipos de burocracia conviven y entiendo que un ministerio no todo su personal tiene que ser del servicio exterior ¿no? pero ¿cómo le compartirías a la audiencia y aquí a muchas de las personas que nos siguen pues estudiosas de la carrera de relaciones internacionales ¿qué deben de entender por el servicio exterior mexicano? ¿qué significa? ¿cómo se construye? y permíteme ahí juntarlo con otra pregunta quizá para que toda tu respuesta sea sobre esa línea desde que entraste al servicio exterior mexicano ¿cuántos años tardaste para ser embajadora? ¿no? entiendo que eso también depende de lógicas burocráticas ¿no? porque les van evaluando van escalando pero como para quienes estén animados a concursar en la próxima convocatoria saber el tiempo que requieren hasta ser embajadora primero señalarte que yo no tenía en mente ni conocía el servicio exterior mexicano antes de entrar a la secretaria de relaciones exteriores yo entré a relaciones exteriores invitada por un director general el de naciones de naciones unidas que tenía un contacto con el secretario técnico académico de la fe zacatlán donde yo trabajaba apenas egresé que buscaban un jefe de departamento o jefa de departamento para la dirección general de naciones unidas yo tenía una carrera distinguida saqué la medalla gavino barreda pues yo creo que tenía un perfil que era atractivo recién salida de la carrera de relaciones internacionales y entonces me entrevisté con el director general me aceptó entrar a la plaza de jefatura de departamento y ahí empecé prácticamente mi vínculo con la secretaria de relaciones exteriores yo creo que no sé si ahora ya es más común que en la carrera se tenga mayor conocimiento de las opciones que tiene uno en el ámbito profesional yo creo que la que menos clara yo tenía en ese momento era hacer carrera diplomática como que no había mucha información a lo largo de la carrera de qué significaba hacer carrera diplomática el servicio exterior etcétera ni siquiera que había concursos de hecho los concursos para ingreso al servicio eran muy limitados eran para cincuenta veinticinco plazas cuando yo ingresé a la secretaría de relaciones en mil novecientos noventa que se abre el concurso yo ingresé en ochenta y ocho en septiembre ya era el primer concurso para cien plazas y ahí fue donde pues me interesé por los propios jefes directores generales que me decían bueno porque piensa en el servicio exterior mexicano como una opción de carrera de hecho ya cuando yo entré ya había tenido mi primer traslado al exterior mi primera comisión al exterior a Naciones Unidas lo cual era algo para mí fascinante en ese momento yo era la primera vez en mi vida que salía al extranjero o sea no había tenido nunca oportunidades de conocer ningún país fuera de México y conocer de entrada el primer país Estados Unidos y además una ciudad tan interesante como Nueva York y pisar Naciones Unidas por primera vez en mi vida o sea me abrió así como que los ojos de una manera increíble de que realmente era lo que yo quería de carrera se abre el concurso y ahí yo tenía dos temas uno primero casada yo me casé a los 23 años prácticamente terminando terminando mi carrera profesional y segundo ya embarazada de como siete meses de embarazo y entonces yo platiqué con mi pareja y le dije el servicio exterior es un proyecto de vida es un proyecto en el cual te tienes que ajustar no solo a la dinámica laboral sino también al tema de los traslados que realmente es lo más complicado y complejo y demandante para una familia y por lo tanto tenemos que tomar una decisión conjunta la decisión fue común de si vamos a vamos a ver esta posibilidad y ingresé al concurso es un concurso completo es un concurso complejo se presentan muchas muchas personas que quieren ingresar al servicio porque lo que sí te da el servicio es además desde luego de una carrera maravillosa independientemente de los retos y podemos platicar también de los retos como mujer además de esta carrera maravillosa te da una estabilidad profesional o sea tú sabes que entras a una carrera en la que vas a ir creciendo y vas a ir desarrollándote que además tiene una visión muy clara de lo que se quiere que es representar al estado mexicano y desde luego con todo el bagaje que yo tenía no solo de lo que me dio profesionalmente la universidad sino el bagaje personal el amor por México que me inculcaron mis padres pues para mí era como el escenario excelente para entrar yo entro como te comenté ya inclusive embarazada entonces ahí creo que no había mucho pierde con los jurados cuando me hicieron el examen oral vieron exactamente la situación en la que yo estaba y no fue desde luego ningún impedimento para que yo pudiera ocupar esa plaza pero si hay preguntas que te hacen al ingreso por ejemplo a las mujeres nos preguntaban eso ya no es así pero si de pronto algún sinodal te decía bueno y cómo le vas a hacer eres casada si eres casada cómo le vas a hacer con tu marido tu marido te va a seguir y cuando por ejemplo al hombre no le preguntaban eso o sea en el hombre eran por sentado que la mujer lo va a seguir en la carrera profesional entonces ahí empiezas a ver todos los digamos los diversos diferentes estándares para las mujeres que se han ido resolviendo a lo largo de la carrera pero que hay algunos detalles desde luego sobre todo los patrones culturales que hacen que sigas teniendo este techo de cristal que a veces no se ve pero que está siempre presente y ahí tú también me preguntabas cuánto te toma llevar ascender a embajador tomando en cuenta los diversos tiempos que necesitas para cada rango tú empiezas como agregado diplomático luego tienes que ir ascendiendo cada uno de los rangos con expediente de profesional pero también con exámenes y evaluaciones que te hacen para ascender a cada rango desde tercero segundo primer secretario consejero y ministro y ya cuando eres ministro ya la decisión de embajador pues ya no es por concurso sino es por una decisión del señor presidente de la república con el canciller en turno y entonces eso es una carrera que puede tomar más de 20 años 20, 25 30 años en mi caso me tomó como 20 años más o menos yo en su momento fui la embajadora más joven en el momento en que fui designada que llegaba con cierta no facilidad sino mayor rapidez que lo normal pero sí desarrollando desde luego todos los pasos establecidos en la carrera pasando todos los exámenes y con la convicción todos los días de que para desarrollar esta carrera de manera exitosa igual que lo hice con mi carrera profesional tienes que tener la convicción de que este día va a ser el mejor día en el que tienes que aportar lo mejor de ti en cada día en cada día de la carrera y realmente hacer la diferencia oye creo que y esto está buenísimo reitero el agradecimiento y el reconocimiento al maestro Morales que haya tenido esta idea de la charla y conocer cosas personales porque digo y aquí también muchas sobre todo mujeres en el chat nos preguntan como los consejos que darías embajadora y creo que mucho tiene que ver en el caso de las mujeres es como bien lo dices el servicio exterior mexicano la diplomacia en este caso es un proyecto de vida y que es inevitable que las mujeres que somos quienes engendramos no por otra cosa pues sí saber que ingresar al servicio exterior pues puede implicar ciertas dificultades pero yo diría que hoy en día la conciliación de vida profesional y vida personal pues se despliega en todos los contextos pero yo creo que aquí el hecho de que hayas ingresado embarazada pues te resolvió el dilema permíteme decirlo así o sea tú no dijiste voy a entrar aquí y qué pasa si me quiero embarazar o no ya estabas embarazada entonces no sé si planeado así o fue tu circunstancia ahí quisiera preguntarte y ahora con esta este mandato que se ha dado la cancillería de la política exterior feminista que no sólo tiene que ver con la agenda que México va a ir a defender y a negociar en los espacios multilaterales sino también a su interior yo creo que ahora yo lo puedo decir que aberración que en las entrevistas que es parte del examen para ingresar al servicio exterior le preguntan a las mujeres oye y qué vas a hacer y te vas a querer casar y te va a acompañar tu esposo no sé si dentro de las prácticas o nuevas medidas que está implementando hoy en día la cancillería se le pide a quienes encuesten este a quienes entrevisten que no hagan ese tipo de preguntas ¿no? en tu caso como dices a ti a lo mejor no te lo preguntaron o te estaban viendo embarazada y aún así pues muy bien por ese servicio exterior que en aquel entonces no se calificaba de feminista pero que hoy diría guau y ahí hay un ejemplo de que el hecho de estar embarazada no tiene que ser una condicionante para aceptarla o no otra pregunta quiere decir que entraste embarazada desarrollaste tu embarazo tuviste a tu hija o hijo pero todavía no te mandaban a Nueva York ¿no? entonces digamos que esa parte del embarazo pues que quienes hemos parido este sabemos que es un momento en el que se requiere de una red de apoyo este tú estabas en México ¿no? ya eras parte del servicio exterior pero en México pero después te mandan a Nueva York un poco como para entender cómo conciliar eso este ahora sí que un check para tu pareja que te acompañó en ese proyecto de vida por aquí también están preguntando y perdón el desorden de estar mezclando cosas pero son varias preguntas las que van llegando y si no se van subiendo y ya no las puedo leer todas un poco preguntan por ejemplo el choque cultural que bueno Nueva York no creo que haya implicado mucho choque cultural como interpreto la pregunta aunque tú has dicho ¿no? no habías viajado pero pues Nueva York ahora sí que quién no desea estar en Nueva York ¿no? y ahí supongo que el choque no fue tanto ¿no? pero ahora sí que ya llevarte maletas tuyas y de tu familia este ¿qué significó eso? has sido embajadora en Panamá lo que me dijeron en Ecuador entonces tampoco te ha tocado permíteme decirlo así un país complicado ¿no? en el que pues un viaje a México pues no pasa de ¿no? este dos horas y media tres horas a Panamá cuatro o cinco horas a Ecuador Nueva York o sea tampoco has salido del continente como decir Rusia Tailandia donde a lo mejor sí hubiera existido un choque cultural ¿no? entonces tengo curiosidad sobre este el desarrollo y desenlace de tu embarazo y después ya irte a Nueva York con lo que implicaba irte con familia ¿no? pues sí el tema de presentarme embarazada al servicio exterior era porque se dieron las circunstancias o sea era el momento era un concurso primer concurso para cien plazas y luego no tenías garantía que el siguiente año iba a haber otras cien plazas que sí las hubo pero yo no tenía la garantía entonces dije o es ahora o ya no es y si no lo paso pues me presentaría el año siguiente también hay hay compañeros y compañeras que se presentan tres veces o cuatro veces al servicio exterior y en la cuarta lo pasan yo tuve la suerte de que la primera lo pasé y pude ingresar no fue fácil ¿por qué? porque cuando se dio la tercera etapa del concurso que fue el ingreso al Instituto Matías Romero en ese momento para estudiar en el Matías Romero era era como a medio tiempo tú tenías que cubrir tu tu trabajo normal dentro de la Secretaría de Relaciones y ya estabas trabajando ahí y en la tarde cubrir la parte la parte de estudio diplomático para terminar la tercera etapa del concurso y ahí te exentaban algunas materias y ya las sabías si ya las conocías pero otras no las tenías que cubrir ya para esas fechas ya mi hija ya había nacido o sea y me tocó en el intermedio el nacimiento de mi hija y empezar la tercera etapa del concurso que era el Matías Romero esa fue una parte muy complicada porque si se me concedió los tres meses de incapacidad de discapacidad que te dan en la Secretaría de Relaciones pero en el caso del Matías decían no es que no puedes tomarte los tres meses tendrás tendrás uno entonces inclusive yo señalaba pues yo podría cursar el Matías Romero al año siguiente aunque me pospusieran un año el ingreso al servicio y me decían no sería mejor que de una vez lo cursaras para ya entrar en la tercera etapa del servicio exterior entonces ahí con mi hija pequeña yo la tenía que dejar en la casa más cercana que era la de mi madre en la colonia en la colonia Roma ahí atender las clases del Matías hasta las nueve de la noche prácticamente tres horas en la tarde regresar rápidamente muy angustiada porque tenía que alimentar a mi hija etcétera o sea no era tan no fue tan tan sencillo digamos y tan el ambiente tampoco era de mucho apoyo en ese sentido en el entorno ya tuviste a tu hija ahora sí tienes que seguir trabajando en las mismas condiciones que cualquiera de los compañeros que están presentándose al examen y concluir la tercera etapa etcétera finalmente la concluí ¿no? y el otro reto también era que ya en la Secretaría de Relaciones yo realizaba varios viajes y había viajes bueno pues que yo seguí realizando independientemente de que mi hija era pequeña desde luego en México siempre cuentas con una buena red de apoyos desde luego mi marido que era el primero pero mi marido en México sí trabajaba pero desde luego mi mamá mi suegra o sea siempre tienes familia que te va a apoyar para cuidarte a los niños pequeños entonces ahí pues sí tenía la red de apoyo cuando me traslado a Nueva York con mi marido ya ahí la red de apoyo pues era prácticamente mi esposo y había funcionado más o menos bien en cuanto a los horarios etcétera este porque ya la niña ya iba a la escuela ya tenía dos años y medio más o menos cuando nos trasladamos en mi primer traslado a Nueva York ahorita tiene 30 por cierto ya es una brillante ingeniera en biotecnología pero en ese momento a los dos años seis meses iba a la escuela y más o menos funcionó funcionó bien llevarla a la escuela la escuela dos cuadras de dos cuadras de de mi casa dos cuadras de la oficina de Naciones Unidas bastante cara pero la ventaja era pues que todo lo teníamos cerca que era muy importante para nosotros y mi marido con un trabajo en principio este propio que lo había logrado de la compañía donde estaba en México que lo pudieran también tener trabajo en Nueva York pero si te cuento cómo perdió ese trabajo en Nueva York fue que yo me fui a la conferencia de la mujer en Beijing 20 días una conferencia espectacular para la igualdad de género y este tema me sigue me sigue toda mi carrera pero durante esa estancia en Naciones Unidas bueno en esta conferencia global en Beijing mi hija se enferma y le da se me fue el nombre de la enfermedad chickenpox en inglés es una enferma entonces tiene que estar en la casa mi marido tiene que pedir días para estar en la casa atendiendo a mi hija que está enferma yo en China sin poder interrumpir mi pues mi comisión y entonces pues ahí mi marido pierdió el trabajo o sea le dijeron en el trabajo es que tú no puedes estar pidiendo tantos días necesitamos en el trabajo y por lo tanto pues ahí lo perdió ya cuando yo regresé de China pues ya me di cuenta que mi hija se había enfermado que había que se había recuperado etcétera y acuérdense también que no teníamos estos sistemas o sea era prácticamente de pronto hablar por teléfono con lo costoso que era hablar hacer una llamada internacional para ver cómo estaba la familia y entonces ya regreso y veo que se enfermó que se alivió pero que mi marido ya no tiene trabajo entonces pues de ahí a seguirle y lo bueno es que ahí mi marido pues se encargó prácticamente del desarrollo de mis dos hijas durante todos estos años porque tengo dos la otra nació ahí en Nueva York justo en 98 cuando ya me iba a trasladar a México ahora sí que buena historia embajadora y ahora sí que un super check para la pareja también entusiasmo escuchar y también creo que inspira eso aquí nos están preguntando por retos ya quizá más en el ámbito profesional si puedes compartir alguna anécdota creo que ahorita esta primera media hora 40 minutos que llevamos conversando creo que hemos estado más como en el ámbito personal lo cual me parece muy relevante pero ahora un poco pedirte que nos cuentes alguna anécdota ya en el ámbito meramente profesional de cómo se desarrolla la diplomacia alguna experiencia que te haya como reafirmado bueno ahorita nos has adelantado permíteme interpretarlo así haber estado en Beijing bueno y que yo soy como ya les dije fan de la plataforma y de lo que he escuchado o sea me dicen que fue una de las conferencias de Naciones Unidas entonces no sé si puede ser esa alguna anécdota o experiencia que te reafirmaran de decir o sea estoy en el lugar correcto y qué bien que decidí ser diplomática y por el otro lado alguna experiencia que por lo que te escucho hasta puedo apostar que no la tienes una experiencia de decir híjole me equivoqué de carrera y por qué no soy ingeniera como mi gemela y estoy en casa en mi país haciendo también no sé el desarraigo ahí quizá no sé si tanto en Nueva York entiendo que en Ecuador estuviste poco tiempo en Panamá creo que fue más largo no lo sé si no me corriges cuánto ha sido el periodo como más largo que has estado fuera que no sé si eso es como en algún momento el hecho de decir extraño mi país extraño las redes de apoyo ahorita nos has contado un poco esta anécdota de tu hija enferma dos años y medio pues estaba pequeña o sea sí ahora sí que qué reconocimientos y qué papás tiene qué papá y qué mamá tiene esa ingeniera entonces cuéntanos como alguna anécdota que te haya reafirmado tu vocación y otra en la que hayas dicho ahí creo que me regreso no sé si en algún momento no sé si se valga decir como tirar la toalla porque también creo que nos pintan un poco el servicio exterior y el hecho así como puede ser muy atractivo decir vas a conocer países vas a viajar también lo pintan como muy este muy arduo ¿no? el hecho de desarraigarte pero no sé si eso también depende un poco como de la personalidad quizá ya ahorita en el siglo 21 como dices en el 95 no había zoom como para que pudieras ver ahí a tu hija hoy en día sí y creo que ahora la pandemia nos ha enseñado que podemos estar simultáneamente en 500 lugares y este en fin no sé si el desarraigo es un elemento que en algún momento este pueda desanimar a apostarle a esta a esta profesión bueno quiero empezar por esa última parte el tema del desarraigo ¿no? yo estuve mi primera mi primer traslado a Nueva York estuve cinco años fuera ya para esas fechas al principio por ejemplo fue difícil la adaptación sobre todo de la niña pequeña porque estaba muy ajustada y muy hecha a sus abuelos que eran quienes los cuidaban entonces esa separación fue muy difícil ella ya hablaba perfectamente bien español pero no entendía absolutamente nada de inglés entonces ves una niña pequeña que todos los días te lloraba para entrar a la escuela porque no entendía nada porque sentía que la cultura no era lo que ella había vivido estos primeros dos años de su vida y eso para nosotros o sea era súper angustiante ¿no? es ahí donde te preguntas oye pues ¿qué estoy haciendo? o sea realmente sí no estoy haciendo sufrir demasiado a mi familia con este tipo de decisiones pero finalmente la niña se adapta crece empieza a generar a sus amistades ya a los siete años cuando ya cumplimos cinco años en Nueva York te empieza a decir oye mamá ya estoy muy contenta aquí yo creo que ya podríamos quedarnos ¿no? entonces cuando dices no o sea algo tenemos que regresar a México yo siempre he sido de la idea de que es muy importante desde luego el servicio exterior la labor en el exterior es muy relevante pero siempre necesitamos el punto del regreso a México para evitar precisamente el desarraigo sobre todo el desarraigo de la familia yo por ejemplo conozco a colegas a compañeros que han estado mucho tiempo en el exterior que tienen hijos que desde luego regresan de vacaciones que conocen más o menos a la familia pero finalmente si les dices van a regresar a México y por ejemplo en los ochentas ¿no? en los noventas decían pues sí pero las condiciones de seguridad en México para vivir etcétera o sea quiere decir que ya no estás muy arraigado en tu país ¿no? para mí regresar a México era lo más importante lo más relevante ¿qué más? ¿qué es lo que extrañas? la familia y la comida porque yo creo que a la comida mexicana nadie se adapta a no tenerla y por más que en Nueva York desde luego hay restaurantes mexicanos etcétera ni que se diga en otros países donde no hay este desde luego que lo extrañas y extrañas tus raíces y todo eso y siempre hay un extrañamiento de la familia y a veces señalar bueno y realmente vale la pena este esta separación en el caso de cuando ya uno es más adulto por ejemplo y tus padres son más adultos el tema de no vivir momentos difíciles de la familia ¿no? si mi mamá se fractura por ejemplo cuando yo estaba en Nueva York la primera vez y nadie me dijo que se había fracturado que había ido al hospital este que tuvo momentos difíciles que mi papá y mis hermanos lo estuvieron apoyando y regresas y dices bueno ¿y por qué? ¿cómo me lo perdí? ¿no? yo debería de haber estado ahí son los momentos que te pierdes que se diga cuando ya tu papá por ejemplo en mi caso cuando yo estaba en Panamá ya estaba muy enfermo y tienes que ir prácticamente buscar un viaje viernes en la noche para estar sábado y domingo en México pasar con él y luego regresar a tu trabajo en Panamá porque era la única manera en que yo podía realmente decir que estaba con mi padre en los últimos momentos ¿no? tuve la suerte de que mi padre cuando falleció yo estaba en México porque fue 22 de diciembre y estaba de vacaciones pero muchos compañeros del servicio exterior ven irse a sus padres y ni siquiera se pueden despedir bien de ellos ni siquiera los pueden disfrutar sus últimos momentos con esto quiero decir que sí es una carga una carga emocional muy fuerte la que se vive en esta carrera desde luego hay unas la riqueza de la carrera no solo para uno sino para la familia también es muy importante valorarla mis hijas por ejemplo habiendo estado fuera la primera vez yo estuve 5 años fuera la segunda vez que fue cuando ya embajadora estuve en Panamá y luego como embajadora alternante de Naciones Unidas fueron 9 años fuera de la carrera y esas dos oportunidades que tuvimos de estar fuera le dieron a mis hijas un contexto y una riqueza increíble que muchas personas no tienen o sea mi hija desde pequeña en un esquema multicultural que es como es Nueva York una ciudad donde sus compañeros hablaban muchos idiomas el inglés lo tienen prácticamente como lengua materna las dos la que estudió en Panamá de chica la primaria la terminó en Panamá en una escuela americana con muchos colegas de organismos internacionales o de embajadas te dan una visión mucho más amplia y te dan unas herramientas mucho muy increíbles eso desde luego sin perder el tema del arraigo a México que para mí siempre fue muy importante las dos estudiaron su carrera en México y recientemente una acaba de salir a vivir ya con su esposo San Francisco pero la pequeña está aquí en México la pequeña de 22 años está aquí en México y por lo menos si salen ya sabemos que salen pero tienen todo ese bagaje y todo ese arraigo de ser mexicanas no pierden la identidad que era lo que a mí más me preocupaba y lo que realmente pues sí nos inquietaba en cuanto a alguna experiencia pues muchas yo tengo dos digamos dos bagajes que es lo multilateral que es una pues necesitas una formación muy completa para estar en multilaterales y el bagaje bilateral en el multilateral lo que te te puedes tenemos yo participé en varias conferencias internacionales o sea entré en un momento excelente para el mundo y para mi carrera que fue el fin de la guerra fría me tocó estar en todos los procesos todo el proceso preparatorio de la conferencia de derechos humanos estuve en la conferencia de Beijing y también hice la negociación de toda la preparación de Beijing que fueron dos años en Naciones Unidas y estuve todo ese proceso de construcción del mundo posguerra fría que fue bien interesante mediante esas conferencias internacionales y después regreso ya en mi segunda etapa como embajadora alternante de Naciones Unidas a otro proceso que también es muy importante que es el de la agenda 2030 y los ODS y ahí me vuelvo a reencontrar con agendas de género con la agenda de derechos humanos etcétera y hubo momentos muy increíbles no solo en las conferencias sino cuando tienes estás en una sala por ejemplo votando una resolución muy compleja en el cual solo estás tú y en ese momento con la embajadora Patricia Espinosa éramos encargadas de la tercera comisión de derechos humanos en Naciones Unidas no había teléfonos celulares tú tenías que salir a una casetita que estaba fuera de la sala para hablar a la misión y para hablar a la misión y para pedir instrucciones si pasaba algo que no estaba previsto dentro del proceso de votación entonces digo muchos ejemplos pero la resolución sobre pena de muerte que lanza Italia para abolir la pena de muerte Singapur empieza a hacer una cosa que le llamamos killing amendments o sea enmiendas que contradicen la sustancia de la resolución son enmiendas sorpresivas que no las tenía registradas antes estamos dos dos delegadas en la sala sin tiempo para obtener instrucciones de la de la ni siquiera de la misión ya no digamos de la capital entonces ahí pues usas tu radar tu radar y tu experiencia ¿no? ¿cómo puedes ir más o menos yéndote por sin ser copatrocinador de la resolución por qué tipo de votación es la que más te genera una situación confortable ¿no? entonces hicimos un buen trabajo al final de cuentas para los italianos fue desastroso porque Singapur ganó las enmiendas se retiraron todos los copatrocinadores del copatrocinio la resolución no solo fue derrotada sino que los propios copatrocinadores la votaron en contra México ¿qué hizo? o sea ¿qué hicimos nosotras dos delegadas? pues votar en abstención dijimos nos vamos con la abstención para no salvaguardar la posición de México del resultado de la resolución pero ese tipo de decisiones que tienes que tomar y a veces pues no no puedes ni siquiera consultar a nada lo bueno que ahorita ya tenemos los teléfonos celulares que son mucho más este pues mucho muy buenos ¿no? pero en multilaterales te encuentras en situaciones muy complicadas tienes que leer muy bien el ambiente parlamentario tienes que ser muy fino en cuanto a lo que dice la resolución cómo leer la enmienda cómo juntarte con tus aliados es un trabajo muy complicado detallado que necesitas mucha mucha experiencia y pues la vas ganando ¿no? lo multilateral me parece muy la gente que sabe multilaterales yo creo que es una gente muy completa y lo bilateral te da una riqueza también enorme y tú pones tu agenda y ahí en Panamá hay clientes que me dieron mucha satisfacción por ejemplo un taller infantil donde convocábamos a los niños cada 15 días mexicanos que vivían en Panamá padre panameño normalmente madre mexicana que no tenían contacto con la cultura mexicana entonces hicimos un grupo y ese taller infantil pues este eran dos horas cada cada sábado donde les dábamos clases de cultura de México unidad mexicana que preparaba con mucho etcétera entonces ese taller incluso también lo puse en Ecuador ahora que regresé me parece que te genera y hay niños que te dicen es que realmente y los papás muy satisfechos ¿no? cómo me gusta tener el vínculo con México de esa manera conociendo otros niños mexicanos hablando con mucho orgullo de la comida de la cultura etcétera porque es lo que uno tiene mucho que presumir México se ve desde fuera muchas veces de otra manera como se ve desde dentro y hay mucha admiración por México por muchas cosas eso es cierto que también creo que eso es importante es un poco imaginar o tratar de imaginar cómo es que se ve a México desde fuera y la riqueza que tiene en el país y la experiencia diplomática también tenemos un buen balance en nuestra historia diplomática y creo que mucho de eso se debe justamente a un servicio exterior como el que tenemos quizá ya un poco entrando porque aquí veo ya que están preguntando sobre temas de feminismo de la agenda de igualdad de género quizá ahí un poco saltar yo recuerdo haber visto por ahí no recuerdo si en un en un tweet o en una publicación de Facebook que te calificabas como embajadora feminista entonces quiero preguntarte si es así y si es así digo un poco ahora con 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 la ola ¿no? de lo que está implicando este pues esto de la de la política exterior feminista también bueno aprovechando que que funges ahora como secretaria ejecutiva del foro generación igualdad también este saber embajadora cómo cómo es que llegas a ese a ese cargo y lo que significa no este ser secretaria ejecutiva este pues de un foro como este ya nos platicaste que en el noventa y cinco pues formaste parte de la delegación que negoció y trabajó este pues el tema de la plataforma de de acción de Beijing pero cuéntanos cómo es esta mezcla de feminismo con diplomacia este para ti qué significa y un poco cómo lo ejecutas ahora en el secretariado ejecutivo del foro generación igualdad pues gracias yo me hice feminista en Beijing yo creo que ahí fue cuando me di en cuenta que es una agenda que valía la pena impulsar porque más allá de estos estas situaciones que yo enfrenté personalmente como mujer más allá de ello yo creo que en Beijing es cuando te das cuenta que realmente existen impedimentos estructurales para la igualdad de género entonces ahí empecé a digamos a tener todo este tema de igualdad de género del feminismo desde luego yo llevaba la agenda de la comisión de la mujer y ahí también impulsando mucho la agenda de Beijing fue una agenda que costó mucho trabajo sacarla si tú ves México fue de los pocos países que no se reservó en Beijing ningún párrafo ningún tema y la 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 conferencia está llena de reservas el documento final está lleno de reservas México no se reservó y eso me da mucho orgullo decirlo porque además me ha servido mucho durante toda la carrera porque en estos ires y venires cuando se da en la comisión de la mujer la consideración de varios temas donde hay muchos países que más bien apuestan al retroceso de la agenda más que al avance siempre la posición de México ha sido nosotros nos comprometimos con Beijing y esa posición no se mueve ni para adelante ni para atrás a lo mejor no para adelante pero tampoco para atrás ahora afortunadamente se está moviendo para adelante yo creo que el foro generación igualdad es una demostración de que no solo tenemos que impulsar la implementación de Beijing desde luego pero también ver hacia adelante de qué manera acelerar ese paso las cifras son muy dramáticas hablábamos de que para lograr la igualdad de género se necesitan 99.5 años en el último estudio del web entonces el concepto de Naciones Unidas de la generación igualdad que es lo que busca es decir aceleremos para que sea la siguiente generación la que logre la igualdad es increíble que ni nuestros nietos ni bisnietas van a poder ver unas condiciones de igualdad plena entre hombres y mujeres y este desde luego lo de la pandemia pues terrible que se nos presenta a la mitad del foro y pues por eso esta agenda es tan importante yo en el ínterim también fui digo esta agenda de igualdad la he tenido toda la carrera la he manejado la manejé en Panamá la manejé en Ecuador y cuando estuve en Ecuador ahí tuve la fortuna también como embajadora coincidir con la canciller María Fernández Pinoza en ese momento canciller de Ecuador ella fue dos veces canciller secretaria de la defensa también con una agenda de género muy fuerte hacía desayunos de las mujeres embajadoras que normalmente mujeres embajadoras somos pocas en los diferentes embajadas y este y ahí ella se lanza la candidatura para presidenta de la asamblea general de la ONU me invita a trabajar con ella y entonces yo soy su jefa de gabinete adjunta en la asamblea general y también llevamos una una agenda muy fuerte de igualdad de género haciendo reuniones con presidentas primeras ministras inéditas en Naciones Unidas lamentablemente bueno y por suerte ella es la cuarta mujer presidenta de la asamblea general en 75 años o sea es increíble como ni en los organismos internacionales ni desde mucho menos en las en las misiones por ejemplo ante Naciones Unidas realmente tenemos hay un buen número ya de mujeres embajadoras pero pues siguen siendo el 30% el 35% ¿no? en todas en todos los países del mundo pues estamos subrepresentadas entonces esto es lo que lleva a que tenemos que impulsar esta agenda ¿no? y por eso de manera natural con la subsecretaria Marta Delgado con quien yo regreso a trabajar que también es y desde luego con el canciller que lanza la política exterior feminista de México convencido de la importancia del feminismo los ambos me invitan a que yo me sume como secretaria ejecutiva del foro Generación Igualdad para darle seguimiento a esta agenda con relaciones exteriores la subsecretaria Marta Delgado con Nadine Gasman de Mujeres y con la oficina de ONU Mujeres en México y entonces es así que empezamos a construir lo que es el foro el foro de México primero iba a ser presencial en mayo luego por la pandemia se hace virtual y pues lo acabo de tener con un gran con un gran éxito me parece personalmente y profesionalmente muy satisfactorio lo que lo que se hizo con mucho trabajo desde luego y hay muchas hay mucho por hacer porque realmente la agenda de género es una de las más golpeadas dentro del ámbito multilateral no sólo por el impacto del COVID-19 sino porque los avances son muy lentos y yo sí estoy convencida de que si queremos regresar mejor o de manera diferente a la situación antes de la pandemia tiene que ser con la igualdad de género de otra manera las sociedades no podrán no podrán ser mejor y bueno todo el tema de la política exterior feminista también es muy importante es muy interesante porque va más allá de promover la igualdad de género en los foros multilaterales que es una una tarea que se ha hecho y que se ha hecho bien México tiene mucha distinción en este en este tema pero también ver hacia adentro y hacia adentro tiene que ver cómo hacer más fácil digamos o más igual en condiciones de igualdad la carrera de las mujeres diplomáticas porque por ejemplo ahora entran al servicio un buen número de mujeres entran al servicio exterior pero conforme se va avanzando la carrera estás viendo esos obstáculos invisibles que hacen que a los niveles más altos pues ya tengas menos mujeres y entonces y además mucho más difícil para acceder para titular de una embajada por las diversas circunstancias este e ir ascendiendo que para para los hombres que cuentan con mayores apoyos y si ya se ha avanzado bastante en la carrera y hay apoyos que se están dando y que se están generando para ayudar a las mujeres a avanzar en la carrera pero desde luego este tema de la de la paridad yo soy convencida de la acción afirmativa y el tema de la importancia de la paridad y de empezar a nombrar a nombrar como acción afirmativa a más mujeres la paridad que estamos viendo para mí algo increíble no ver la paridad en el gabinete y que debe de haber paridad en los gabinetes estatales locales etcétera la paridad en los congresos la paridad en el congreso de méxico es una cosa increíble costó mucho costó mucho y ha costado muchos años y ha costado muchas resistencias mientras más se avanza más resistencias pero creemos que esto está esto realmente vale vale mucho la pena ahora quisiera preguntarte por aquí había una pregunta sobre los retos tecnológicos y que claramente ahora nos pusimos a prueba con la pandemia esto que narras de salirte de la mesa de negociación ni la cabinita comunicarte con la misión ni siquiera con el país cuando ahora supongo que por el whatsapp rápidamente ahí el propio puedes tener acceso a una respuesta del canciller me puedo imaginar ese antes y después que ha significado ahora pues justo este organizar el foro generación igualdad de forma virtual yo estuve haciendo un seguimiento bueno este colegas de Open Society Foundation contrataron a una consultora que estaba siguiendo la conversación en redes y una de las conclusiones que tienen que no sé si conoces los boletines sino con mucho gusto te los comparto es que al menos en redes sociales hubo más conversación de las cuentas institucionales no tanto de la sociedad civil y a mí algo que me sorprende cuando leo lo que fue el movimiento de 30 mil mujeres en Guairú en el 95 o sea nada más imaginarme la escena que por cierto la Fundación Ebert apoyó a una delegación que estuviera ahí y me encuentran cosas fantásticas ¿no? de que acampaban ahí lleno de lodo pero todo lo que implicó ese movimiento ahí reunido yo ahí sí creo que un ejemplo y una muestra de gobernanza global ¿no? donde está la sociedad civil protagónica permíteme un poco no sé si la crítica ¿no? pero yo sentí desangelado el foro generación igualdad respecto al protagonismo de la sociedad civil ahorita me darás tu opinión a lo mejor yo estoy un poco viendo solo un ángulo ¿no? pero sí tengo la sensación de que sí jugó el hecho de que fuera virtual pues no es lo mismo tener aquí el movimiento en las calles que pues virtualmente ese activismo pues por un lado sí se replica pero también tiene sus limitaciones ¿no? entonces aquí preguntan no sé si la pregunta puede ser tan tajante ¿no? de que ¿cómo va a ser la diplomacia después de la pandemia si mucho de esta tecnología así como puede facilitar cosas creo que también desdibuja otras yo te escucho ¿no? con esta imagen de salirte y llamar ahí a la cabinita para que te den la instrucción y me da como una sensación de una tarea más rigurosa y también digo desde muchos ámbitos no solo la diplomacia pero a veces el acceso tan rápido a través de la tecnología luego creo que nos lleva mucha improvisación no sé si es el caso para la diplomacia ¿no? entonces un poco si nos puedes dar tu opinión respecto al rol que la tecnología puede tener en una actividad como la diplomacia que es de mucha tradición de mucha conversación de mucha negociación entonces de repente eso en el plano virtual como que siento que que sí puede tener efectos en el contenido ya me dirás tú que estás en medio del foro generación igualdad en pandemia pues ahora sí que no te dieron otra opción ¿no? Mira sobre el foro sí fue un gran reto el tema tecnológico hacer todo en una plataforma pues es muy diferente de hacerlo vivencial tiene sus ventajas y sus desventajas por ejemplo cuando lo querías hacer presencial estabas pensando en tener 2.500 personas donde tenías que garantizar por ejemplo que la sociedad civil tuviera los suficientes recursos para poder trasladarse a México de diversos lugares muchos muy remotos y algunos por ejemplo también garantizar que fuera con el tiempo suficiente para que hagan su trámite de visa que también es complicado a veces los trámites de las visas para que pudieran ingresar etcétera ¿no? con la virtualidad tienes una plataforma donde pueden ingresar 10.000 personas a diferentes espacios que se construyeron en la plataforma la única diferencia pero que no necesariamente es con el tema presencial es que pues no todo el mundo se ha notado mucho que los sistemas tecnológicos no te llevan a acceder a las mujeres de base que no necesariamente tienen esta tecnología pero bueno finalmente ahí tienes tu plataforma donde pueden entrar 10.000 personas a diferencia de Beijing donde una movilización muy grande fue masiva había dos espacios y también fue en la conferencia de Viena de Derechos Humanos había dos espacios era el espacio de sociedad civil y el espacio gubernamental en Beijing y en otras esferas tuvimos la suerte por ejemplo la delegación de México traía un 30% de sociedad civil dentro de su delegación pero finalmente eran como 15 o 20 representantes de sociedad civil que estaban con la delegación mexicana asesorando etcétera con las limitaciones que esto tiene el espacio de sociedad civil era un espacio separado normalmente se usaba que fuera inclusive físicamente separado de la parte gubernamental en el espacio de la plataforma del foro generación igualdad por primera vez se hicieron espacios multisectoriales e interseccionales es decir que logramos que sectores gubernamentales representantes gubernamentales inclusive ministros se conectaran y dialogaran a la par en el mismo salón en el mismo debate con representantes de la sociedad civil organismos internacionales academia donde se da realmente un debate multisectorial que es lo que también tienen las coaliciones de acción del foro los líderes de las coaliciones de acción son representantes gubernamentales pero también de sociedad civil pero también del sector privado y todos juntos tratan de realizar un diálogo realizan un diálogo donde tratan de lograr acciones conjuntas y por eso no ha sido fácil o sea es la primera vez que tenemos este formato en un evento multilateral que además creemos que debe ser el formato que puede ejemplificar lo que para nosotros es un multilateralismo en acción y efectivo hay muchas resistencias de algunos países de entrar de que la sociedad civil entre a las sesiones intergubernamentales y eso lo hemos vivido durante todos estos años y creemos que este esfuerzo por eso es importante en cuanto al tema tecnológico efectivamente la tecnología te da la posibilidad de evitar viajes de evitar gastos de no gastar turbosina y muchas cosas pero por ejemplo yo extrañé mucho en la cumbre de los 75 años de Naciones Unidas cuando llegan los presidentes los jefes de estado y los ministros mucha de la diplomacia se da en el pasillo la diplomacia de pasillo es lo que se perdió o sea ese contacto que te encuentras no te encuentras bueno vamos a hablar aquí este tema las bilaterales ¿no? se pueden hacer virtualmente pero se pierde ese sabor ¿no? de tener a todo mundo alrededor de cómo se están moviendo de a dónde están yendo etcétera ¿no? entonces eso sí es eso sí no es muy difícil reemplazarlo yo lo que creo que si tenemos que aprovechar este ímpetu impacto que nos dan las tecnologías porque además yo que crecí inclusive con el telefax y me tocaron el principio de las computadoras en tan poco tiempo digo yo no soy ya soy mayor pero pues no creo que tan mayor ¿no? no tener teléfonos celulares o sea los cambios han sido tan rápidos que también te tienes que te tienes que adaptar a una diplomacia diferente en el twitter en el facebook en el youtube o sea es una cosa tan cambiante y que ha evolucionado tan rápido que a algunos nos cuesta más que a los jóvenes ¿no? que ya están mucho más hechos a cómo hacer una diplomacia que realmente pueda influenciar que no necesariamente todo es en los pasillos en los salones etcétera ¿no? entonces tenemos que ver la manera de qué forma sacar lo mejor de la tecnología y lo mejor también de los eventos que son presenciales y que te dan toda esa sensación de la interrelación humana que pues no se debe perder ¿no? Sí, claro esta diplomacia de pasillo como dices creo que tanto en la diplomacia como en otros ámbitos laborales profesionales pues es justo lo que se extraña ¿no? y finalmente la interacción humana que también pues se requiere aquí nos siguen preguntando sobre el tema ¿no? de lo que significa ser mujer dentro de la diplomacia quizá un poco regresarnos al tema de la política exterior feminista y que nos compartieras un ejemplo de lo que está implementando la Cancillería al Interior y también en términos de la agenda que México puede estar promoviendo en estos espacios multilaterales me gusta mucho escuchar y la verdad es que eso pues al menos da también mucha esperanza que digas ¿no? por ejemplo que México fue de los países que no reservó nada en la plataforma de acción de Beijing y que su postura sigue siendo esa ¿no? como de ese piso mínimo para arriba lo que se pueda creo que no es cualquier cosa ¿no? y eso creo que hay que reconocerlo y valorarlo quizá para que nos compartas un ejemplo de la agenda que puede ser tanto del foro Generación Igualdad en términos de agenda que está promoviendo México que lo está distinguiendo este tú sabes que un tema que a mí este me ha tenido muy ocupada y preocupada es el tema de los cuidados que ahora que te escucho en esta charla pues me queda claro que eres alguien que entiende en carne propia lo que la importancia del tema de los cuidados pero otro tema que también hemos conversado es el de la agenda de Mujeres Paz y Seguridad que es una agenda pues de política internacional dura en donde también el tema de las mujeres la perspectiva de género pues todavía se ve como ahí en un lejano este horizonte ¿no? y al interior que nos compartas un ejemplo concreto ¿no? esto que mencionas que cuando ingresaste ¿no? y estabas embarazada que ni siquiera pudiste gozar de tu derecho laboral de una licencia de maternidad completa igual por lo que significaba en ese momento cursarlo del Matías Romero pero hoy en día ¿qué está haciendo la Cancillería para así hacer un piso parejo para hombres y mujeres y donde no sea realmente el tema de la maternidad el tema de los cuidados un elemento del piso pegajoso que hace que las mujeres profesionalmente les sea más complicado su escalamiento ¿no? entonces si nos puedes compartir un ejemplo al interior y otro de la agenda que México está promoviendo sobre la agenda global que México está promoviendo bueno primero desde luego el foro generación igualdad el interés de México de ser parte como país copresidente con Francia con ONU Mujeres que es el digamos el que convoca la iniciativa y con siempre lo decimos en alianza con la sociedad civil y con el grupo de tarea de jóvenes porque también es un foro intergeneracional lo que buscamos es involucrar al mayor número de jóvenes posibles en esta agenda y bueno lo logramos porque si te puedo comentar que dentro de los 13 mil participantes más de 13 mil participantes en el foro casi la mitad eran menores de 30 años eso me da mucho porque ya tenemos nuevas generaciones muy comprometidas con el tema de la igualdad de género México es parte de la coalición de acción sobre justicia y derechos económicos las coaliciones de acción son ejercicios o coaliciones que se gestan a la luz del foro con diversos sectores es decir estados miembros sociedad civil que somos líderes de la coalición el sector privado que buscan definir tres acciones transformadoras implementar hacer implementables en cinco años con una serie de recursos que van a ser verificados por ONU Mujeres quien va a ser el secretariado de la coalición de acción estas coaliciones digamos las hojas de ruta fueron lanzadas en México y serán implementadas a partir de que sean ya acordada bien la hoja de ruta y el seguimiento en Francia el foro de Francia va a ser el 30 de marzo al 2 de julio y la idea de estas acciones transformadoras es precisamente acelerar la implementación de Beijing ahora en el caso de México la coalición de justicia económica nosotros teníamos que presentar un compromiso que era el requisito para ser líder y el compromiso es el desarrollo de un plan nacional en el tema de cuidados como tú lo has dicho el tema de cuidados es uno de los temas que ha salido de manera más clara en el tema de la pandemia para mí son dos o sea el tema de violencia de género sobre todo por la violencia doméstica que le llama el secretario general de la ONU de shadow pandemic la pandemia sombra y el tema de cuidados donde vemos que hace mucha falta por hacer y ahorita en el foro lo que se hizo con el liderazgo de mujeres fue lanzar el compromiso desde luego reiterar el compromiso de México de un programa nacional en materia de cuidados pero hacer también un llamado para un programa global en el tema de cuidados yo creo que va a ser un tema bien importante para posicionar en la agenda global porque no está ahorita no ha estado en la agenda global de este tema entonces ese es un esa es una prioridad segunda prioridad el grupo de trabajo de amigos de la igualdad de género una iniciativa de México planteada en el foro generación igualdad tuvimos la reunión presidida por la subsecretaria Marta Delgado 20 países se sumaron al grupo por la igualdad de género que es este grupo es una red informal que funcionará dentro de los mecanismos internacionales multilaterales que empezaremos por aquellos que tienen la agenda de igualdad de género como la comisión de la mujer el consejo de derechos humanos y otros espacios para posicionarnos y para para impulsar la agenda una agenda que no vaya más más atrás de Beijing que busque acelerar la implementación inclusive si se puede en un contexto muy complejo donde hay grupos algunos países que están apostando por un retroceso en la agenda de igualdad de género como lo hemos visto en las pasadas reuniones de la comisión de la mujer donde ha sido prácticamente imposible lograr consensos sobre una agenda inclusive con un piso mínimo que es lo interesante por ejemplo del foro de Beijing y del foro de igualdad y de las coaliciones de acción tenemos lenguajes que no están no están no habían estado contemplados antes por ejemplo tener una coalición de acción que se llame autonomía corporal derechos sexuales y reproductivos ya es un gran avance porque hay muchos países que no no reconocen ni siquiera los derechos como los derechos sexuales y reproductivos entonces tener una coalición de acción que se llame cambio justicia climática feminismo y justicia climática pues ya es todo un avance inclusive el concepto del feminismo o sea ya yo creo que ya estamos avanzando a otra etapa y el grupo de amigos de igualdad de género va a impulsar todo este tipo de agenda tercero mujer paz y seguridad México es miembro del consejo de seguridad de Naciones Unidas una de sus prioridades es esta agenda estamos a 20 años de la implementación de la resolución 13 de perdón de la adopción de la resolución 1325 del consejo de seguridad también ha habido muy pocos avances en esta agenda en el caso de México el compromiso es coordinar el grupo con Irlanda el grupo en el consejo de seguridad y por eso hemos sido muy activos en la elaboración del pacto de mujer paz y seguridad dentro del foro generación igualdad y tener también a nivel nacional muy recientemente el lanzamiento del programa nacional de implementación de la resolución 1325 que es un gran avance porque se ha hecho de manera conjunta con las fuerzas armadas mexicanas lo cual también implica cómo incorporar la perspectiva de género en todos los sectores de la vida de la vida nacional y este sector de seguridad pues es muy importante entonces ahí tienes tres ejemplos muy claros de cuáles son y cómo está impulsando México a nivel global la política exterior feminista que lo consultamos con otros países que tienen política exterior feminista y otros que no o sea cuál es la diferencia entre una política exterior feminista y una política que apoya la igualdad de género es el posicionamiento político o sea tú puedes ver en los en los muros de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los en los elevadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores una frase que dice que si no eres un gobierno progresista es un gobierno feminista el tema de la violencia de género por ejemplo también está por todos lados vino a la violencia de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores es una manera de cómo realmente la política exterior está en todos sus aspectos no sólo en la parte de igualdad de género sino en todos los aspectos embajadas bilaterales consulados el tema de la política exterior planteamiento feminista violencia de género en los consulados por ejemplo cómo tener manuales para atención de casos de violencia de género de mexicanas que muchas veces se encuentran en una situación muy vulnerable porque están en el extranjero el marido está protegido por la ley en donde está en el país en donde está y cómo apoyarlas para que realmente puedan ejercer sus derechos y protegerlas yo tuve algunos casos en Ecuador algún caso en Ecuador y algún caso en Panamá y realmente tenemos que tener ciertos protocolos con las autoridades cómo acercarse son temas complejos y eso también se está potenciando desde el punto de vista interno lo que sí se han realizado avances importantes más allá de lo que se tiene el planteamiento en la ley por ejemplo la implementación de apoyo para servicios de guarderías nosotros señalábamos en el exterior si nos dan algunas veces apoyos para escuelas apoyo para escuelas de los niños pero muchas veces cuando los niños están chicos lo que te cuesta más es la guardería a veces más que la escuela son carísimas sobre todo en Estados Unidos entonces por ejemplo el servicio de apoyo de guarderías es muy importante el servicio de el apoyo que se le puede dar a las mujeres también con los horarios de trabajo la flexibilidad en cuanto a desde luego permisos de maternidad y paternidad también para los hombres para que los hombres también puedan acompañar y estar con los permisos de paternidad asumiendo esa corresponsabilidad que se tiene en la familia que también tiene que ver mucho con los cuidados porque los cuidados no solo es visibilizar el papel de las mujeres en los cuidados y apoyar el Estado en los servicios de cuidado sino también la corresponsabilidad que hay en la familia para que todos lo asuman como una responsabilidad común ahora estamos con el tema de la ley de la propuesta de ley para el servicio exterior mexicano que es la implementación de la disposición constitucional de la paridad entonces ahí ya se está iniciativa del Senado mexicano y con los senadores y senadoras de los partidos estamos viendo el tema de esa ley que lo que busca es darle un impulso al tema de las políticas de acción afirmativa para lograr la paridad pero también trae muchas disposiciones para fortalecer lo que ya se ha venido haciendo en cuanto a todos los sistemas de servicios de apoyo para las mujeres en el extranjero las mujeres diplomáticas que nos dé la mayor factibilidad de tener un desarrollo un desempeño profesional en igualdad de circunstancias ¿no? Pues pura buena noticia embajadora la verdad es que da mucha inspiración y al menos a mí me enorgullece una cancillería que tenga ese mandato y ese compromiso ¿no? y ojalá así sea y se pueda seguir avanzando en el tema pues quizá como última pregunta voy a tomar la que tengo acá sobre recomendaciones de lecturas y aquí dicen sobre diplomacia ¿no? pero yo pienso que teniendo habiendo tenido mamá cuentacuentos pues cuéntanos ahora sí que qué lees qué te gusta leer qué tanto estás obligada a leer cosas que a lo mejor no serían tu primera preferencia este no sé quizá algún cuento pues que te contaba tu mamá también eso debe ser interesante este qué qué recomendaciones yo diría que en general ¿no? porque no sé si hay algún libro sobre diplomacia que igual tengas por ahí en el en el radar como para recomendarlo aquí a las personas que nos están escuchando pues es que si la lectura es así como que tiene que ser amplia ¿no? desde luego lo que estás obligado a leer siempre es las cuestiones relacionadas con con lo que sale del de la digamos de la práctica o de de lo que estás haciendo profesionalmente ¿no? libros desde luego de 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 feminismos etcétera ahorita no se me viene uno en particular a la mente pero sí hay hay varios que que son muy muy interesantes yo y yo de pronto me fui a a a este a los libros más políticos sobre todo cuando estaba en 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 Nueva York en Naciones Unidas hay libros de política que luego son muy interesantes que salen en ese momento este pero que son bien interesantes porque te aprendes un poco a dar lectura de las de las políticas las biografías por ejemplo la biografía de Kofi Annan es muy interesante este la Hillary Clinton ha sacado también buenas biografías Helen Clark sacó un un hay un libro de sus discursos como primera ministra y en el PNUD que también son muy inspiradores este libros así que pueden ser muy interesantes de política ¿no? también de política americana hay un libro no recuerdo el nombre del círculo del círculo de los expresidentes donde por ejemplo narran los expresidentes de Estados Unidos esto antes de que asumiera el presidente Trump como como este como tienen un club de club of the president se llama como tienen un club el que actúa de los expresidentes que actúan en momentos de crisis ¿no? y así libros que pueden resultar de de interés para para la gente este y para 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 cualquier lector que pueden ser útiles ¿no? en la carrera y te pueden generar algunos algunos consejos ¿no? interesantes y más bien creo que tengo algunos atrás pero como tengo pésima memoria o sea no, no te preocupes creo que en todo caso el buen consejo pues no dejar de leer ¿no? Sí, me encantan los por ejemplo los poemas de Pablo Neruda que los tengo acá atrás de pronto en la mañana que sí se echaron poema ¿no? y de los cuentos de de mi mamá pues es que la verdad es que ella los escribía había cuentos que ella escribía y ella narraba como narradora que es un grupo bien bonito que se llama narran los narran cuentos los abuelos que son para adultos mayores y pues ahora sí que uno de los ejemplos que me dio mi mamá que es muy útil para para la carrera es sal de tu zona de confort para cualquier cosa yo creo que es sal de tu zona de confort imagínatela a ella con 70 años viuda ¿no? ya no con todo el apoyo de los hijos etcétera de pronto reinventarse reencontrarse en otro estado de su vida ¿no? y decir bueno pues voy a entrar a esto y para ella era todo un tema o sea escribir el cuento ensayar el cuento el nervio de presentar el cuento o sea y dices bueno a estas alturas de tu vida estar sufriendo teniendo nervios preparándote etcétera y pues es increíble ¿no? siempre hay que salir de la zona de confort creo que este es un buen consejo en general para la vida personal profesional y que bueno que están aquí personas interesadas en escuchar oye pues aquí te felicitan por tu trayectoria tu gestión por haber compartido estas experiencias pues yo antes de darle la palabra al maestro Damaso Morales agradecerles a ambos la posibilidad la verdad es que disfruté mucho el espacio y ojalá sea la conversación pues el inicio de muchas otras ¿no? a ver cuéntanos cuál es ese libro que tienes ahí que además es un tabicón voy a presentar porque no me quiero quedar mal de que no me acuerdo de los libros este libro se llama The Feminist Mystic cumplió 50 años cuando yo estaba en Nueva York ¿no? es de los primeros libros feministas de Betty Freeman de las primeras feministas en Estados Unidos y cuenta toda la época de los 60's cómo se dio y cómo empezó el feminismo en la época de los 60's y cuáles eran las limitaciones de la época de los 60's y a mí me gusta mucho porque pienso en las limitaciones que tenía mi mamá en esa época ¿no? es muy bueno porque es la base este libro la base de los feministas de los feminismos de Feministic y todo lo que vino después ¿no? hay muchos aprendizajes la verdad claro y ahí tienen una buena referencia bueno pues decía que ojalá sea una de varias embajadoras que podamos tener más adelante yo también aprovecho para felicitarte el trabajo iniciábamos antes de entrar en vivo ¿no? que te veo muy bien después de este marzo tan agitado que pasó el foro de México entonces este que bueno y que orgullo tenerte como secretaria ejecutiva del foro generación igualdad mucho éxito para lo que viene en París y para lo que se pueda presentar en septiembre pues damasote regreso el micrófono y gracias nuevamente a ambos por la oportunidad muchas gracias estimada Elisa embajadora que le puedo decir realmente le agradezco muchísimo el que haya podido compartir con todos nosotros estas experiencias incluso desde el ámbito de lo personal que también son grandes lecciones sobre todo para las chicas universitarias que en el futuro van a tener una vida en pareja y profesional y cómo poder lograr estos equilibrios sin lugar a dudas esto es algo muy importante que les puede servir de elecciones la experiencia que nos puedan transmitir otras personas particularmente una mujer tan exitosa como usted también le agradezco embajadora que nos haya dado estos digamos visiones interiores de pasillo de la política exterior algunos asuntos de la política exterior esto que hablaba de los asuntos multilaterales efectivamente es una anécdota de que no había la forma de comunicación y luego cómo poder palpar cómo poder tomar un posicionamiento cuando no se tiene en ese momento la comunicación digamos con las oficinas correspondientes mexicanas y esto que usted mencionó bueno ahí hay que nosotros ser capaces de tener estas lecturas y de poder tener este feeling esta capacidad de poder entender qué está pasando y cuál es un poco digamos la posición del país esas son realmente al igual que otras muchas cosas que comentó consejos de oro y por último agradecerle también embajadora pues estas grandes lecciones a partir de lo que es la política feminista la lucha por la igualdad de género su experiencia personalísima en estos foros porque estamos hablando no sé cuántos años y son temas que se siguen poniendo sobre la mesa este dato que daba faltarían 90 90 y tantos años para que pudiéramos llegar a cierta igualdad pues realmente nos habla de la gran labor que todavía tenemos por delante pero gracias a estas experiencias y conocimientos que nos ha transmitido pues son parte también sin lugar a dudas de esta digamos buen camino que tendríamos que tomar elisa te agradezco mucho embajadora realmente ha sido un verdadero placer seguramente esperemos en un futuro poder tenerla de nuevo en nuestro foro y bueno sin más preámbulo yo despido esta charla de café y nos estaremos viendo en la próxima un gran abrazo embajadora un gran abrazo elisa y a todos ustedes también un gran abrazo no olviden lo que dijo la embajadora ustedes universitarios universitarios no dejen de leer no dejen de leer muchas gracias embajadora un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo